Buenos días, Cecilia. Precisamente, Atenógenes, gracias, Dorcas, por la oportunidad. Parte de lo que nosotros vemos es que la cantidad de candidatos que hay refleja la inconformidad que hay en la comunidad por la actual administración, ¿verdad? Nosotros, como miembros de la comunidad de toda la vida, pues tomamos la decisión de participar precisamente porque entendemos que si los buenos no hacen nada, los malos siguen triunfando. ¿Qué necesita Betania en este momento? Betania necesita una administración efectiva, una administración en la Junta Comunal que realmente sea acorde con las necesidades del corregimiento. Tenemos especial, hemos puesto especial atención en el uso de los recursos, tanto económicos como tecnológicos y técnicos de los recursos, productos de la descentralización. Como sabemos, la ley 39 de 2009, modificada por la 66 del 2015, define cómo deben usarse los recursos, productos de la descentralización. Nos hemos encontrado con, pues, digamos que alaracas por proyectos que, uno, son parte de las responsabilidades implícitas en el cargo de representante de corregimiento y otras definitivamente son como globos, nubes, que se dicen pero no se ven, no se han hecho. Inclusive hay recursos que se dicen que ya están ejecutados o que están usados y nosotros no vemos. Por ejemplo, hay una primera fase para el sistema de videovigilancia que entendemos o que dice el presupuesto aprobado que se debieron usar 25 mil dólares para instalar postes, para instalar las bases, o sea, ya debiéramos saber dónde van las cámaras. 25 mil dólares que se ejecutaron ya el año pasado. De eso, entonces, faltarían 575 mil dólares más para instalar 40 cámaras de videovigilancia en 8 sectores, pero en el informe de rendición de cuentas, dice en la Junta Comunal, que se van a instalar 8 sectores pero se detallan 20 y nosotros nos hemos dado a la tarea de ir a verificar dónde van a estar instaladas las cámaras y no vemos más que letreros, letreros que dicen esta área está monitoreada 24 horas. O sea, para usted el tema de seguridad es importante en Betaria. Total, indispensable. Me atrevería a decir que lo primordial, porque eso implica la calidad de vida de los ciudadanos. Eso implica que nosotros podemos estar seguros donde hemos vivido todo el tiempo. La otra parte es la infraestructura, tanto peatonal como vial. Se han gastado para la rehabilitación de aceras y para el mejoramiento del parque del Camino Real un millón cuarenta y un mil setecientos setenta y siete dólares que ya están ejecutados porque ya esa obra está entregada. Sin embargo, no sé si les puedo enseñar. Ayer caminando por la comunidad me caí en una acera, en un hueco en una acera que siempre ha estado ahí. O sea, uno camina por las aceras y uno está en riesgo. Parte es esto. O sea, son dos cosas que se mancomunan. La seguridad de la persona, la seguridad estructural, la seguridad del corregimiento. Y, lastimosamente, mi amigo, porque una de las cosas que dice el representante es que no sabe por qué yo le hago esto, porque yo soy su amiga. Y yo le digo, el amigo no es el que te hace reír, sino el que te hace llorar. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Cecilia Rosemera, candidata a representante allá en Betania. Yo quisiera hacer un llamado. El 18 tenemos una actividad con toda la comunidad. Es un conversatorio. Yo espero contar con mi amigo. ¿Y dónde va a ser? ¿En qué parte de Betania? En la parroquia Santa Marta, en Alto del Cheis. Espero encontrar a mi amigo, el representante, para que me diga dónde están las cámaras de seguridad. Gracias, Cecilia. Cecilia Rosemera, candidata a representante por el Molirena, allá en Betania.